Bueno, yo me llamo Pío Leiva, nací el año, el día 5 de mayo del año 1917 en Marón, antiguamente provincia de Camagüey, hoy es ciego de Ávila. Empecé a cantar en una colonia de caña, que se llama Lombillo, tocaba bongó en una mesa, entonces un haitiano me hizo un par de bongó y me lo regaló, entonces empecé a tocar bailecitos, pero menor de edad yo, menor, entonces empecé a tocar bailecitos y la gente a llamarme, a llamarme, hasta que llegó el año 1930, que Juanito Blé me oyó cantar en un velorio de santo y al otro día me mandó a buscar para que tocara un baile con él, para que cantara un baile con él, hasta ahora no he parado más. No me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión, ni temor, si me dices te olvido, no te culpo ni riñeo, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detenderé mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Oye, me cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo.